Amigos, en desayunos informales, 9.15 de la mañana, 9 grados la temperatura actual. Tenemos la mesa completa, llena, como verán a esta hora, para hablarles de una iniciativa, de un conjunto de iniciativas muy especiales, muy importantes, que tiene que ver con menores en situación de reclusión y con políticas sociales, además, vinculadas al deporte, Nico. Sí, vamos a hablar de Halcones, que es un equipo de rugby conformado por un grupo de voluntarios que, como decía Nacho, trabaja con adolescentes privados de libertad, en este caso de Colonia Berro. Los entrenamientos comenzaron, en realidad, o las visitas, ahora vamos a ver bien cómo es esa historia, comenzaron a mediados del año pasado, los entrenamientos comenzaron con este, van y los visitan todos los sábados. A fines de abril, por ejemplo, jugaron un partido contra Espartanos, que es un equipo argentino que tiene su historia, que está conformado por personas que en algún momento también estuvieron privadas de libertad y muchas de las cuales ahora ya recuperaron su libertad. Vamos a conocer bien esta historia y por eso recibimos en estudios a Pedro Veloc y Lucho Flores, que son dos de los voluntarios de Halcones Uruguay. Bienvenidos, ¿cómo les va? Bienvenidos. Bienvenidos. Muchas gracias por la invitación. Gracias, Pedro Veloc, gracias. A ustedes por estar acá. Empecemos hablando de la historia, porque nos centramos, o el disparador fue el rugby, pero ustedes ya nos anticipaban que en realidad es una historia que comenzó antes, con una serie de visitas que empezaron a hacer el año pasado. ¿Cómo arrancaron a vincularse con este tema? Perfecto. Mirá, en plena pandemia, por las vueltas de la vida, fui a visitar a un joven que estaba privado de libertad en el Hogar Sarandí, que es uno de los siete hogares de la Colonia Berro. Es uno de los hogares de máxima seguridad. La verdad que esa visita me golpeó y al sábado siguiente me acuerdo que esas cosas impulsivas que uno hace sin pensar mucho se me dio por llamar al hogar y no sabía bien a qué, para ver cómo seguía este joven. Y bueno, del otro lado me atendió quién era la directora de ese hogar y en esa conversación, al final nos quedamos hablando como media hora, corté esa llamada y dije, algo hay que hacer ahí. Entonces, bueno, le empezamos a dar vueltas a qué podíamos hacer. Tenía un grupo de amigos que estaban con la inquietud de hacer algo en el Centro de Privación de Libertad y bueno, nos juntábamos, también conversé con gente que estaba vinculada al sector carcelario, conocíamos la historia de los espartanos, de esta iniciativa de Argentina a través del deporte y bueno, planteamos primero con quien habíamos hablado, con esa directora, y le dijimos, porque ella nos decía los fines de semana, que era cuando podíamos, es día de visita y la visita después lo vimos en carne propia, es algo muy importante para ellos y le propuse, Beatriz, ¿qué te parece visitar a los jóvenes que no reciban visita? Y me dijo, esa idea es espectacular, pero no solo para el hogar Sadandí, sino que para todo el sistema. Entonces, enseguida nos comunicamos con quien entonces era la presidenta de la INISA, Rosana de Oliveira, que desde el minuto uno apoyó, bueno, se trató, nos dieron la autorización a través del directorio y empezamos. Y ahí fue, bueno, llamé a algún amigo y el primer día, el sábado 3 de julio, caímos con Lucho y otro voluntario más, Rodrigo, y si querés contar... ¿Cómo fue esa primera experiencia? La primera experiencia fue que no sabía quiénes éramos, ellos tampoco tenían mucha idea nosotros a qué íbamos, ni nosotros lo teníamos claro. Cuando íbamos en viaje a la colonia a ver, nos preguntábamos, bueno, che, ¿de qué vamos a hablar? ¿Cómo va a ser esta instancia? Y la verdad, dijimos que fluya, abrámonos, que ellos nos cuenten cómo estuvo su semana, cómo es su vida, y la verdad, la receptividad fue súper buena. Ellos nos cuentan de su familia, de su entorno, de sus experiencias, también de lo que piensan a futuro, el día que salgan a la calle, como dicen ellos. Y nosotros en esas charlas tratamos de ser muy sinceros, es una charla muy amena, y siempre con el fin de transmitir un mensaje de esperanza, de que se puede salir, se puede cambiar, y creo que ese es el fin primario de esas charlas, pero sobre todo destacar la excelente receptividad por parte de los jóvenes y también por parte de los funcionarios. Desde el día uno nos abrieron la puerta, se sumaron, se embarcaron en este proyecto, por así decirlo, y creo que va a tener un buen impacto en los jóvenes y en el sistema. Esas visitas, ¿cómo evolucionaron? ¿Siguieron viendo a los mismos jóvenes? ¿Fueron incorporando a otros? ¿Ustedes fueron creciendo en número? ¿Cómo fue? Ahí va. Mirá, hay algo que nos quedó a los dos de esa primera visita, que como decía Lucho, fuimos sin mucho guión, digamos, y cuando nos despedimos, los dos nos dijeron hasta el próximo sábado. Vos sabés que eso nos quedó a los tres que fuimos repicando y dijimos, che, esto hay que mantenerlo, continuarlo, y bueno, así fue el segundo sábado, el tercero. Al cuarto le llevamos, probamos, le llevamos un libro que cuenta la movida de Espartanos, y bueno, para nuestra sorpresa, el sábado siguiente, los dos jóvenes se habían leído todo el libro. Y bueno, la verdad que, si querés comentar... Sí, también, luego de varias visitas, que era siempre con los mismos dos, ya vas generando más un vínculo de confianza, de amistad, te vas abriendo también nosotros. Sí. Se dio que uno de esos jóvenes salió en libertad un jueves. Entonces nosotros llegamos el sábado, y ya no estaba uno con los que veníamos charlando, que era clave, vamos a decir, en este inicio, y el otro nos dice, che, antes de irse, aquel dejó esta carta. Y la verdad que nos dejó una carta que nos movió la estantería. A nosotros creo que fue un mojón muy importante en todo esto. En resumen, lo que decía la carta era que ellos se sentían que a nadie le importaban, y que nosotros, días de lluvia, días de frío, habíamos acompañado, estado con ellos. Entonces la verdad que eso le hacía cambiar un poco la visión de lo que se le venía por delante a la hora de salir a la calle. Ahí creo que demuestra claramente que a veces se sienten como una parte muy marginal de la sociedad. Entonces estas pequeñas acciones creo que los hace sentir un poco más importantes y son como un empujoncito para tratar de salir adelante. No tan olvidados, ¿no? Sí. Que se sienten, digamos, aclaramos, ¿no? Que no le importaban a nadie, se refería a la gente de afuera. Porque la verdad que los funcionarios y la dirección desde los centros, la verdad que dejan la vida y mucho más de lo que imaginamos por esos jóvenes. O sea, lo comentaba en ese sentido, como con la gente de afuera o de la calle. ¿Y cómo le surgió a ustedes la idea, o capaz que fue en la charla con estos propios jóvenes, el tema de incluir el deporte y en particular el rugby en lo que eran estas visitas y en una iniciativa más para generar ese tipo de vínculo más profundo con otros aspectos? Eso, la verdad, que lo veníamos charlando, lo veníamos peloteando. Tampoco teníamos clara la hoja de ruta. Veíamos que había otros proyectos de rugby que habían tenido bastante buena receptividad en distintas cárceles. Por ejemplo, estaba el proyecto de Fénix, también el proyecto de Espartanos en Argentina, que es el más conocido. Bueno, ahí fue que decidimos, vamos a conocer el proyecto de Espartanos. En diciembre fuimos para allá. Estuvimos con ellos dos días. Fuimos al Penal San Martín. También nos contaron desde sus inicios. La verdad que fue una capacitación muy, muy buena. Y bueno, cuando volvimos dijimos, creemos que parte de esto se puede replicar acá. Entonces fue ahí que pusimos el primer permiso en Iniza para comenzar con los entrenamientos de rugby de halcones. Pero hay algo que hay que destacar, es que el rugby ya venía en el Iniza, en la Colonia Berro. Hace tres años, el equipo de deportes del Iniza estaba practicando rugby. Ahí están Alan, El Cacha, Ismael, los entrenadores, que la verdad que venían haciendo un tremendo laburo. Entonces esto era como complementar eso y tratar de generar en los jóvenes la formación de un equipo, el sentido de pertenencia a un equipo, a través del rugby que nosotros tenemos, vamos a decir, creemos que es un deporte que puede servir para inculcar muchos valores. El rugby es un deporte que eso, que genera o que siempre está haciendo hincapié en eso, en la pertenencia, en el tercer tiempo, en el compañerismo, en la disciplina, en el respeto al otro. Como pasa en muchos deportes, pero el rugby en particular siempre es un deporte que para los que no lo conocen tanto, no les gusta tanto, hace mucho, fomenta mucho eso, ¿no? Y eso para un grupo que quizás necesita ese sentido de pertenencia, puede ser una puerta de inicio bastante importante, ¿no? Totalmente. Cada práctica la comenzamos todos abrazados en una ronda, cada uno dice su nombre para conocernos más y siempre la base de todos es el respeto. El respeto cuando hacemos un partidito y me toca ser juez y me equivoco porque el juez se equivoca, no se le puede contestar. Después cuando a uno lo golpean y no le gusta y ellos capaz que están más acostumbrados a reaccionar, es la mano y lo levanto. Entonces creemos ahí que sin duda lo primero es el respeto. No se habla, no se contesta, que eso capaz que es salir un poco del entorno al que ellos vienen acostumbrados, en sus familias, en sus amigos, etc. Entonces creo que a través del respeto, después la disciplina, porque es los martes de mañana a primera hora, ya se empieza a sentir un poco el frío, entonces tener que levantarse para entrenar, para tener que esforzarte físicamente, tratar de darlo todo en cada práctica, creo que también ahí vas generando un hábito de disciplina. Y después otro valor fundamental de todo esto creo que es el compromiso, que ellos sienten que son parte de este equipo y que el equipo es de ellos. Entonces no es lo mismo si ellos dejan de ir o van el martes que viene. Es clave que cada uno de ellos vuelva el martes que viene para que este equipo se vaya formando. Y sobre todo también, me importa destacar que es un equipo que está en formación, no es que ya, como decíamos, comenzamos en marzo con los entrenamientos de halcones, por suerte todo el laburo previo, la verdad que se vio que estaba muy bien hecho y ojalá siga creciendo, se sigan sumando chicos y por qué no, sobre el fin de año, estar jugando un partido contra un club, contra otro equipo, me parece que ese sería un sueño. ¿Han mantenido contacto con los chicos que van recuperando la libertad, con aquel primero y con otros que han seguido saliendo? Sí. Seguimos en contacto con ellos o cuando salen a veces la dirección del centro le deja un teléfono de nosotros y bueno, es frecuente que nos contacten, a veces por teléfono, a veces por Instagram y estamos en contacto, sí, para, en lo que esté a nuestro alcance, apuntalar y acompañar. ¿Y notan en la vida posterior algún efecto positivo del proceso que hicieron con ustedes? Mirá, la verdad que creo que sí, no tenemos, digamos, una medida, un trazado y tampoco es que lo de los sábados, la visita, lo vamos pensando en el resultado inmediato, vamos a acompañar, a dar afecto, a apuntalar, eso ya lo vemos como algo que ellos valoran, y tampoco, digamos, estamos viéndoles resultados inmediatos. Sí están muy agradecidos por, bueno, la carta que nos dejaron y después cuando recuperan la libertad, las cosas que nos dicen, siempre guardan afecto, pero bueno, la vida tiene sus vueltas también. Por supuesto. Quería consultarles porque los chiquilines privados de libertad en general están como muy encerrados, muchas veces no tienen casi posibilidad de tener contactos con otras personas, de salir a tomar aire, depende del lugar en el que estén. ¿Ustedes han notado que a partir de este proyecto de rugby ellos tienen algún cambio en su estado de ánimo, por ejemplo, en la forma en la que se vinculan? Sí, sin duda que la actividad les hace bien y nos lo dicen. Por ejemplo, mirá, te voy a comentar, hace un par de viernes vinieron, los espartanos nos propusieron hacer algo en la colonia Berro y la verdad que al principio nos daba vértigo porque estamos empezando y para partidos, lo primero que me dijo Lucho es que para partidos no nos da. Estamos en etapas iniciales, estamos aprendiendo, estamos dando los primeros pasos. Bueno, vos jugaste muchos años en ese rugby, ¿no? Vos sabés toda la dinámica de un equipo. Los juegos de chico, pero la formación de un equipo, vamos a decir, los primeros contactos, los golpes, no estábamos preparados para un partido contra los argentinos que ya venían preparados hace muchos años. Entonces fue que sacamos ese entrenamiento que creo que salió muy bien. Salió muy bien, también lo vimos como una oportunidad para darle un envión a esta movida, digamos, pero eso fue un viernes y al día siguiente tocaba la visita, como toca mañana. Bueno, fuimos, nos repartimos entre los cuatro centros que ahora estamos yendo. fuimos a uno de los centros de máxima seguridad y el joven está esperando, viste cuando ves a alguien ansioso por contar lo que fue el día de ayer, lo que había disfrutado en la práctica esa en el tercer tiempo con los argentinos que pudieron interactuar mano a mano con personas que estuvieron privadas de libertad y nos dijo una frase que son de esas que de vuelta vuelven a pegar, dice, hace mucho tiempo que no me sentía tan libre como ayer, era yo mismo. Y lo dijo sentido, lo dijo y bueno, ya eso es fuerte y vale la pena el pequeño esfuerzo que nosotros podemos hacer que es un granito de arena que bueno, esperemos que ayuden algo. ¿Por qué no reciben visitas algunos? Ustedes han logrado encontrar alguna razón en el sistema que permitiera solucionar ese problema, supongo que a veces habrá vínculos familiares rotos, pero quizás hasta otras causas que hacen que algunos queden tan alejados de su familia, lo que es alejarse del mundo, ¿no? No sé si es del sistema, la verdad que las direcciones de los centros hacen un esfuerzo enorme por promover el vínculo de los jóvenes con sus familiares, pero a veces es gente del interior, es gente de la frontera, es gente con vínculos familiares diferentes, digamos, o padres ausentes y bueno, a esos con los más necesitados es con los que han trabajado más. Trabajamos más. Sí, desde los centros, tanto los directores como los educadores mueven cielo y tierra para que la familia pueda venir a visitarlos. Claro. Eso, el máximo esfuerzo. Creo que el problema más viene por el entorno en que están las familias, que a veces se les dificulta, no ir un día a trabajar, o el hecho del traslado para poder llegar, y sobre todo mucha gente del interior, que venir a la colonia a verro, la verdad que sería dejar mucha cosa de lado, entonces se le complica y eso los jóvenes lo sienten. No es que sean jóvenes que en todos los casos no tienen familia o no tienen gente cercana. No, no, no. No pasa eso. No es el caso general, sí existen casos particulares en que esas son las situaciones, pero lo que más vemos, los que no suelen tener tantas visitas, es más por problemas de entorno, de que están lejos del problema del traslado, no por algo de que esté roto ese lazo familiar. Ahí sería importante que estuvieran más cerca de su familia, entonces, digamos. Sí, también los voluntarios en esto de ir generando el vínculo con los jóvenes, también a veces se entra en contacto con algunos de los familiares, eso también a veces vamos coordinando y preguntando también con las direcciones si corresponde, si es prudente, pero me viene mientras me preguntaba a la cabeza ahora hay un voluntario, Juan, que, bueno, va en general a visitar a un joven y está en contacto con el papá, los fines de semana o todas las semanas tiene algún contacto como para seguir apuntalando desde el lado de la familia y, bueno, en la primera transitoria que tuvo lo que hizo el joven fue que hace, Juan, quiero compartir con vos que estoy con papá en una transitoria. Así que tratamos de, en fin, en lo que esté al alcance dar una mano. ¿Qué visión tienen ustedes sobre cómo están en esos distintos hogares de la colonia? Porque han destacado el lugar o el rol que juegan los directores y los funcionarios en general, pero es verdad, por lo menos algunos de los hogares de la colonia Berro tienen situaciones muy complejas, ¿no? En ese sentido, ¿qué les devuelven ellos? No, a ver, nosotros no, digamos, no vamos, no hacemos un juicio de valor de eso, vamos a visitarlos, acompañarlos, no hemos visto hacinamiento para nada, vemos condiciones que son, bueno, las que son, no nos planteamos si tienen que ser distintas o otras, nosotros vamos con un rol muy claro que es el del voluntario que va a acompañar, a apoyar en lo que esté a nuestro alcance, no lo otro como que excede lo que vamos a hacer, digamos. ¿Les gustaría a ustedes extender esto quizás a cárceles con presos adultos en algún momento? Vamos, lo hemos hablado, pero pasos cortos y seguros, eso es lo que hablamos, tenemos millones de ideas, sueños algunos, nosotros siempre hablamos de que tenemos ciertos pilares, el acompañamiento, el deporte, el rugby y después tenemos también un sueño capaz que es el apoyo en la reinserción laboral, que eso creo que podría ser algo que de verdad pueda romper paradigmas y dar un salto, pensar que son jóvenes que salen y bueno, tienen que empezar su vida, quizás sin mucha formación, entonces es difícil la reinserción laboral y bueno, poder aportar en eso más en un largo plazo, sin duda que es un sueño que tenemos. Sí es cierto que, a ver, empezamos en el hogar Sarandí, que tiene unos 20 jóvenes aproximadamente, después se fue ampliando la base de voluntarios y también se fue ampliando la base de jóvenes que estaban como para una visita, entonces bueno, naturalmente se dio, bueno, vayamos a otro hogar y ahí la idea era ir a los hogares también que necesitaban más, por eso después el segundo hogar fue MD, donde están mayores de 18, después sobre fin del año pasado empezamos en el Centro Cerrito y a principios de este año en febrero empezamos en el Hogar Piedras, hoy por hoy cubrimos cuatro hogares con las visitas y las prácticas están abiertas a todos los hogares de la Colonia Barra. Muy bien, Pedro Veloc, Lucho Flores, voluntarios de Alcores, muchísimas gracias por estos minutos. Gracias a usted por la invitación. Felicitaciones. Muchas gracias. Gracias. Gracias.